Cuequita para mi carapari querido Aquí yo quiero cantarte al pago donde yo nací Decirte como te quiero mi lindo carapari Decirte como te quiero mi lindo carapari Tú sí que esas petroleras que brotan de tu raíz Desde mi cerro a Guaragüe, orgullo de mi país Así es mi tierra señores, que más yo le puedo decir Aquí se alegra mi gente con guitarra, bombo y violín Con un vino y un asado y un buen mate pa' compartir Orgulloso de mi tierra, viva mi carapari Orgulloso de mi tierra, segundita Las carreras de caballo es costumbre y tradición Las domas y las marcadas de un buen criollo, sí señor Las domas y las marcadas de un buen criollo, sí señor La Virgen de Guadalupe, patrona de este lugar Oliverio Pelichelli, en mi pueblo siempre estarás Así es mi tierra señores, que más yo le puedo decir Aquí se alegra mi gente con guitarra, bombo y violín Con un vino y un asado y un buen mate pa' compartir Orgulloso de mi tierra, viva mi carapari ¡Viva mi carapari! ¡Viva mi carapari!